En la playa vivían tres amigos, un pez, un cisne y un cangrejo. Se conocían desde hace mucho tiempo y se reunían todas las mañanas a conversar sobre sus aventuras en el mar. Hablaban de barcos, de pescadores y de redes peligrosas que a veces querían atraparlos. El pez les contaba cómo era el mar en lo más profundo, el cisne, cómo se veía desde el cielo y el cangrejo, qué se sentía al caminar sobre la arena. Un día, mientras conversaban, vieron algo extraño que flotaba en el agua. ¡Ah, me parece que es la aleta de un enorme tigurán! Dijo el cangrejo. ¡No! Yo tengo una gran experiencia en objetos marinos. Creo que es una boya. Dijo el pez. ¿No les parece el timón de un barco hundido? Continuó el cisne. Los tres animales continuaron mirando el extraño objeto y cuando las olas del mar ya lo habían acercado un poco más, se dieron cuenta que se trataba de una canasta. ¡Yo lo busco! Dijo el cisne. Y enseguida salió volando, la tomó con el pico y la llevó hasta donde se encontraban sus amigos. Al llegar a la orilla, el cisne colocó la canasta en la arena y los tres amigos vieron que estaba llena de comida. Contentos, decidieron llevarla a un lugar tranquilo para repartirse el almuerzo, pero algo extraño sucedió. La canasta no se movía. Por más que cada uno de ellos trataba de correrla de ese lugar, estaba como clavada en la arena y era imposible moverla. ¡Seguro que hay algo muy pesado adentro! Dijo el cisne con el pico cansado. Sí, sí, seguro que hay botellas o muchos panes, dijeron los otros dos. Pero no había ni una cosa ni la otra. La canasta era leviana. Lo que ocurría era que el cisne tiraba de la manija hacia el cielo, el pez se empujaba hacia el agua y el cangrejo hacia atrás. Nadie tenía la culpa, pero la canasta no se movía. Y el cisne, que por fin se dio cuenta de lo que pasaba, abrió sus alas y dijo ¡Amigos, lo que necesitamos es ponernos de acuerdo! Y así todos juntos tiraron hacia el mismo lado y consiguieron mover la canasta. Moraleja, que los amigos trabajen unidos. Lo importante es ponerse de acuerdo, organizado juntos, el trabajo y aprovechando juntos el esfuerzo.